Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados Federal aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con un monto de 4.888.892.500.000 pesos, legisladores oaxaqueños confirmaron que Oaxaca obtuvo un presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de al menos 90.414 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3.203 millones de pesos con relación al año 2016. El secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Federal, Sergio López Sánchez, reconoció la suma de esfuerzos entre todos los legisladores federales oaxaqueños de las distintas fuerzas políticas para obtener esta cifra, ya que se aumentó en 3.203 millones de pesos el presupuesto para Oaxaca. Sin embargo, externó que hay un recorte de alrededor de 300 millones de pesos en carreteras alimentadoras y caminos rurales. Sobre los fondos federales en los ramos 33, 28 y en el ramo general 23, indicó que se registraron incrementos, mismos que compensaron los recortes a infraestructura carretera, campo y educación. López Sánchez detalló que se priorizaron las supercarreteras al Istmo de Tehuantepec y a la costa, así como sus ramales alimentadoras. Surprayó que el dictamen establece en materia educativa una ampliación total de 3.451 millones de pesos que se destinarán a los programas de educación básica nacional de becas, escuelas de tiempo completo y fortalecimiento a la educación. Por su parte, el diputado federal Oscar Valencia reconoció el respaldo total del gobernador electo Alejandro Muradino Josa para lograr más recursos para Oaxaca. Los diputados federales oaxaqueños involucrados en la obtención del presupuesto fueron José Antonio Estefan Garfias, Mariana Benítez Tiburcio, Oscar Valencia García, Antonio Amaro Cancino, David Aguilar Robles, Felipe Reina Álvarez y Francisco Martínez Neri. MBM Televisión.